Hola, hola, mi nombre es Celia Ruiz Ramos, promotora de sala de lectura. En esta ocasión les voy a compartir un poema de Mario Benedetti que se llama Soledades. Es dedicado especialmente para todos los héroes que hoy en día están luchando por la vida de las demás personas, que vienen siendo enfermeros, doctores, enfermeras y médicos. También a los recolectores de basura, que son unos héroes. Y empieza así. Ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo. Sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores. Sin las cosas que uno une o separa. Y que en una soledad manera de estar solo, ni siquiera uno sea piada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos. Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios. Y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que en la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro muistro de nuestras soledades, se ve largo, compacto, imposible. Un silencio respeto por terceros o cuartos. Ese percance de ser buena gente. Y después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero, ¿qué vendrá después de la soledad? A veces, no me siento tan solo. Sí, imagino. Mejor dicho, sí, sé. ¿Qué más allá de mi soledad y de la tuya? Otra vez, esta voz, aunque sea preguntándome a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? Muchas gracias. 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 Gracias.